Solamente me gustaba la disciplina y bueno, tomé el valor de entrar en un gimnasio boxeo que fue en el club universitario. En ese entonces estaba a cargo el señor Miguel Duro, Miguel Ángel Duro, San Benito, y con él fue que me inicié y conocí el deporte. Bueno, lo principal es que yo soy padre de dos chiquitos, tengo una familia y una casa propia, por ende el sustento somos los padres de mi gurisa y de mi casa. Y bueno, hago trabajo de almanilería, todo lo que sea referido a la construcción me dedico y después a esto, que también yo creo que tomo más como un trabajo esta obligación del deporte, porque los años se van, entonces estos son mis años enérgicos y los quiero entregar acá. Dimas, ¿en qué categoría estás? Yo estoy peleando en 69, 800 que es categoría de super vuelta. ¿Y próximo desafío? Me vuelvo a presentar ahora el viernes 9 en la velada que organiza Jairo Suárez en el CAE, que va a ser una velada que promete mucho y bueno, estamos enfocados en eso y presentarnos bien. Sí, cuando lo conocí a Toti, sí, estaba excedido de peso Toti, pero empezamos a trabajar y tiene muchas condiciones, es muy profesional para entrenar y bueno, así ha llegado hasta donde ha llegado, porque el mérito es de él, como yo le digo, el mérito es de él. Gracias. 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 Gracias.